Y este es el vallenato que le gusta a los socañeros con tu múlpinón Ay, muere lentamente, muere un querer Amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder Como un aceca del árbol que cae en verano Humillada por la brisa se ven rodar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar En lo alto de la montaña solo hay silencio y el viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia las nubes besan la punta del cerro Rumores de melodía solo se escuchan de este romance Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día Y así fue mi querer, pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender lo que vale un amor Y si quieres volver, no por Dios, solo arruina y harás Y es mejor que te vayas muy lejos de mí Tengo nueva ilusión Que melodía tan bonita Isabel Sofía Provoques un whisky Ay, ya no volveré a cantar para ti Porque estoy desengañado del comportamiento que hoy me has dado a mí Ya no miraré en tus ojos de mirada triste Son los últimos momentos que pienso en ti En lo alto de la montaña solo hay silencio y el viento es fresco Y cuando es tiempo de lluvia las nubes besan la punta del cerro Rumores de melodía solo se escuchan de este romance Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día Y así fue mi querer, pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender lo que vale un amor Viviré como el pájaro aquel que se aleja buscando un hogar Como el tiempo que pasa y se va y no regresa jamás Ay, hombre Ay, hombre Música 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 Música